En episodios anteriores... ¡Ay! ¿Qué lo que es? El boli y el flaco. Ya tú sabes. Van a reventar de nino. Un montón. Es que tú eres muy malo jugando. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Chai. No le veas. Tú me estás restando a mí. A ti mismo, León. A mí. A papá, a Lusa. Ustedes van a ver un montón ahora. Ok. El tipo pone pared. Bueno, el montón está concentrado. Dice que no. No es la comierda que tú no sabes jugar. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Y con excusa. Que te llevo dos ya, eh. No me pongas excusa, eh. Que no me pongas excusa, eh. Y hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy a Lusa. En el video de hoy, el gordo y el montón son retados por la mafia y el racer. Crack, mírate este video completito porque no vas a creer lo que pasó. Así que deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Crack, vamos a ver este video. Esto se va a poner feo. Hoy sí, hoy sí, para que tú veas. Oye, oye. Vamos a desgranar al montón y al gordo, eh. Que le vamos a romper melón y le vamos a coronar la muerte, eh. Al montón le vamos a dar durísimo, eh. Y a la ratita del gordo, eh. Que no es mentira, eh. La mafia que está. Tú no estás viendo. Ah, 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 ah. Que le vamos a romper melón, eh. Ahora, vamos allá. Vamos a entrenación, eh. El gordo y el flaco. Ya tú sabes, vino el tal mafio por ahí. Sabes que nosotros le damos durísimo con un panito. Ahí le vamos a quitar el gorro, eh. Ellos dicen que andan buscando pvp, nosotros vamos a pvp. A un tiro nos da ceroctóxico, tranquilo. Él sabe que... Suave. Suave. Yo le voy a romper la cabeza de una vez y se pasa de fresco. Si le va a romper la cabeza, tienen que hacer un chingo. Se fue a pique. SMG y el gordo. Escucha el flaco. Lo de bonita coco. Ay, ay, ay. Bueno señores, estamos aquí en un pvp. Ahí vino la mafia. Y vino este nuevo, que no sé el nombre de él. ¿Cuál es el nombre de usuario tuyo menor? Razor. El Razor. Ahí se dice un boke cartera. Ahí están los menores, pero no pueden entrar. Ya ustedes saben por qué. Me llaman un boke cartera. ¿Y este quién es? ¿Y este tigre? Claro, ok. Este es el Brian, señores, que vino a empezar la partida de hoy. Compia... El mon... El loco. El montón de leche. Cabrón, me están copiando el gordo. Y el gordo. Mira el gordo. Señores, retaron al gordo y al montón. Retar copiando el gordo. La mafia y el racer, señores. Vamos a ver qué es lo que es con este pvp. Estos tigres están activos. El montón. ¿Quién es que va a ganar? Ellos. Vi que ellos. 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 Vamos a iniciarlo de una. Empieces el pvp, señores. Ok. La partida está iniciando. El montón ya está ready jugando. Estos dos dijeron que se la van a poner fea al montón. A ver lo que tu dijiste. Dije que se la van a poner al montón. Ay bobo. Ahora están calladitos. Ay bobo. Ellos lo ha cagado. Mira. Mira la mafia ahí callado loco. Ay que me va a gustarme mucho. Es que lo que es mafia. No te gusta hablar a ti. Estoy hablando de la mierda. Dije que se le va a poner al montón. Que se yo que. Yo no sé que es lo que tiene el montón. Es un dopador. Es un dopador. Es todo versus todo o no? Sí. Es un todo un dopador. Con la fe que no veste con tu loquera. Bueno señores. Mira el montón ya. Concentrado ahí. Dije que con su pico. Que va a ganar. Que va a ganar. Vamos a ver si es verdad. Que está jugando el hombre a 4 de hoy. Está para acá. Yo también. Ok señores. Vamos a ver. Que eso para él. Vamos allá. La mafia señores. La mafia ya le ganó un pvp a uno de ellos ahí. Espérase. 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 Espérate. Espérate. La mafia está demasiado concentrada que ni habla señores. A José. No puede. ¿A quién? A José. No me acuerdo de tal José. Él le ganó un pvp a alguien. No me acuerdo de quién fue. Dime los comentarios señores. De aquí es un juego que le ganó la mafia el Pepe Pepe, yo no me acuerdo. Esta vaina está lenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está lenta? El celular. No, cuando ya no era porque estaba abierto. Bueno. Ya, Montón, ya. Montón, tu celular se lo está poniendo bien. Pero bueno, vamos a jugar. Ok, mire el Gordo, señores, jugando desde la PC porque el Tigre no juega en celulares. Vamos a ver si el Gordo gana esta partida. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, un top a todo, defiéndanse, son equipos. Estoy lentísimo, le metí un lecho a él. Uh, mire el Montón, loco. Diablo, estoy lentísimo, muchachos. El montón se le puso el celular, entonces, señores. No te cubres, muchachos. El diablo. Bueno, ya tumbaron a uno, señores. El gordo tumbó uno y le estaba dando un par de manoplazo a la espalda. Vamos allá. Ya voy a resolver desde el que está rapidísimo. Bueno, señores, ya le dieron a la mafia. Mira, el hombre que hablaba fila de mierda. Lo derrotaron a los dos. Montón, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que se llama? Díselo a tu gente. No, no, no puedo decirle eso. Hasta que no gane, no. Montón, Tavi que es reservado hasta que él gane la partida. Ya fue una presumida del inicio y después es durísimo. ¡El pepe! Ahí está, este, el rey. ¡Espérense, chamo! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Espérense, chamo! ¡Espérense, chamo! ¡Espérense, chamo! Ok, lo que están entrando, que Montón tenía un celular puesto una tortuga ninja que no sabe por qué. No sé por qué. Hoy él se pelleña por él. Y empezó la zona. Me hicieron, me lo hicieron, me lo hicieron. Ya. ¿Para aparecería o qué? Ya, ya, loco. Pero el de Panamá va a ver que es 4D. Ya, Montón. ¿Todo bien ahora? Yes, diga. Ok, Montón dice que todo está bien, que ahora es que le va a dar la madre a los bolsitos. ¡No! ¡El diablo! ¡Y qué, muchachos! ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Te voy a hacer una vaina. Eso no se puede por atrás. ¡No se puede por atrás! ¡Y qué! ¡Dal diablo! ¡Ya este loco! así que pongas y a jugar déjeme en los comentarios no no pero que tiene miedo gordo no yo voy ganando como está una una quiero mátalo de nuevo y ya porque esa fue la regla un 2 para 2 porque hablamos no un 1 vs 1 gana demuestra que tú sabes está como con miedo ahora señores el gordo tiene miedo no me ha ido a nadie el juego está 1 a 1 empatado señores la mafia dijo que iba a ganar y míralo ahora loco vamos a perder la mafia un rato a ver qué es lo que hace la mafia ya tumba 1 no 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 Mira, 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 mira. Ah, tú no me lo dices. Ya tumban al montón, los tigres lo están hackeando, señores. Los tigres como que le están metiendo un pupus raro aquí, y están tumbando al montón. Ya, porque mate, lo mate primero. ¿Compoje? Es lo que yo estoy diciendo, con uno versus uno, es que eso no sirve así, porque... Ellos se lo dan los dos de uno a veces, eso es un montón, eso no va así, eso no sirve así. Ahora es un dos versus dos, porque está el dos versus dos. Ajá, ¿cómo es un dos versus dos cuando tú estás jugando? Un dos versus dos. Tú comas uno y no te comelos uno, ¿eh? No, para eso hay que comer uno. Madre de Dios, está haciendo jugada con pie. Eso no sirve así, coja uno y yo cojo uno. Bueno, señores. Coja uno, eso no sirve así. Déjenme en los comentarios si así no sirve, como dice el gordo, porque dice que así no... Es que eso es uno para uno, ¿eh? Uno estaba con el montón y otro estaba conmigo, ¿eh? ¿Cuál es la fecha en el suelo? Es una misa negra, aquí hay dos para todos, ¿eh? Güey, uno va a hecho uno. Sí, eso es un diablo. Uno va a hecho uno. Tú la comigo, tú la comigo. Ok. Pójalo uno versus uno ahora, entonces. Bueno, señores. Fueron uno versus uno. Ahora, a petición del gordo, dice que así hay trampa. Vamos, montón. Con el celular dañado, demuestra que tú eres duro. No, ahí no te pueden cerrar. No te pueden cerrar. No te pueden cerrar. ¿Se ha matado algo? Sí, sí. Estos tigres, así que demostrando niveles que vinieron aquí a romper a los pobres tigres. Al gordo y al montón juntos, señor. Ay, mi madre. Le quieren dar al gordo y al montón juntos, ¿ves? No lo puedes revivir una. No lo puedes revivir una. No lo puedes revivir una. Esas reglas, no puedes revivirlas. Pon una pared. Bueno, señores. Razor, a usted fue el que le dio el montón. Y el montón tiene celular dañado y aún así está metiendo manos, señores. El montón. Es la verdadera grasa de aquí. Ya el montón nos pierde. Espérate. Ya ese montón está. Dije que él es un verdadero jugador. De tanto pvp que le han ganado, ya el montón se volvió bueno. El diablo es que la experiencia. Dije que su experiencia. Y todo el mundo retando al montón en internet. Queremos el montón, señores. Ya ustedes saben que el montón tiene su canal en YouTube ya. Ustedes pueden ir a suscribirse y retar al montón directamente a su canal ahora. Fíjalo, fíjalo. Fíjalo, fíjalo. Fíjalo, fíjalo. Fíjalo, fíjalo. Él no rechaza. Él no rechaza pvp. El montón le encantan los pvp. Ustedes nada más tienen que dejarlo en los comentarios un montón. Quiero un pvp contigo. Y ya. Mira la mafia ahí, señores. Uh, vamos a ver si la mafia está algo. Ya, bro. Se lo puede ayudar. Mira, 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 mira. Wow. El montón. Imagínate el juego. El 9. Señores, montón con ese celular que le está fallando pila y aún así demostrando aquí. Montón, ¿qué es lo que pasa? A los dos. A los dos. A los dos. Ese gordo que debería estar apoyando más ahora y está fallando. ¿Qué es lo que pasa, gordo? ¿Qué es lo que pasa? Ese juego está 2 a 3 ganando el equipo exterior, señores. Ganando el equipo de la mafia que trajo al país. ¿Qué es lo que pasa? 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 Mira, se lo está pisando. Este lo haga un montón. Venga, papá. Deja de grabar, loco. Deja de grabar. Yo estoy grabando. Lo voy a montar. ¿Qué es lo que pasa? Ahí dice Oliver Camper que va un montón. Lo voy a montar. Vamos a ver cómo se desenvuelven los tigres aquí. Uno contra uno. No mueres, compadre. Te puedo poner ya, perfecto. Ya le dieron a uno que botó el tiempo. ¿Qué es lo que es mafia? ¿Qué fue lo que pasó? El gordo te dio lo tuyo. Vamos allá. Vamos, montón. Que el público bate. El público no me escribe montón ahí. No, porque no muere inmortal. Todo el mundo le está. ¿Qué es lo que pasa? A ver, montón vamos viendo la cámara LED. ¿Qué es lo que está pasando? Un montón en el chat, señores. Un montón en el chat. Un montón. Vamos con el doy. ¿Qué es lo que pasa? Aguanta. ¿Eso por qué lo pongo así? ¿Qué es lo que pasa? Espera. Díganme cuando dice un chato. Esto no da la puerta. Esto no da la puerta. Esto no da la puerta. Un montón. ¿Cuál es la frase favorita? El bajo apeje. El bajo apeje, señores. El bajo apeje, señor. El bajo apeje, señores. El bajo apeje, en el chat por el montón. Con una sola arma. Te bromo con dos. Si la tuve a eso. Bueno, señores, ahí vamos. El rey sol contra el gordo, señores. díganme aquí en ustedes van ya ustedes creen que va a ganar esa pelea el rey son o el gordo y es el resto que corre más que una gallina que están diciendo todo el mundo en el chat este rey son que no para de correr señores y este gordo dándole la madre y por corre que corre y este gordo bueno señores ya ustedes escucharon el gordo el juego se empata 3 a 3 señores el equipo montón m en el chat el equipo mafia efe en el chat no te saben señores montón y la mafia ya seguimos tú y yo voy a ver si ah Ay, ya está. Es bolante, es bolante, es富ichelo. Ahora es pa allá. Ante los tiros Ay maintains fecha y se va a poner divertido. Ese tigre la más se la pasa corriendo Se juega uno Para que tú no se la jugabas Oye que no Va a jugar a peces Y se juega a tu cara Va a jugar Y le hacen emotes Se juega de Razor el chistar Y cometeré el brúndo Imagínate Y tú que tanto hagas Ven que ahora vamos a jugar Vamos a jugar El va a jugar Haciendo trampa ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa? Para elante de tiempo Tú no sabes jugar No lo apague No lo apague Termina la partida Montón Ay, ay, ay Señores Hay las palabras del montón Boca de cartera Señores Es el real bajo a peces Del montón Y ahora Y ahora No pide el teléfono Que no es una blaberry Ah, no Pero este hombre No tiene ni verlo No sale conmigo No sale conmigo Ni yo ¿A dónde está? No te veo Ah, pero este fue contigo Por aquí No fue contigo Pero van, mira Van, van Muchacho Van Porque aquí solamente Tengo que te pegan a buscar Ay, ay, ay El montón está ¡Aqueroso! 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 Ay, ay, ay Que no le hagan bulla Dice Reizo Ahora se está curando con él, señores Le está haciendo el remoto al montón No me apagaron El montón está apagando el teléfono A veces Oye, oye Si se me pone bueno Lo vengo más que a contar los dientes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Díselo aquí a tu público Oye, lo vengo más que a contar los dientes Si se pone bueno el teléfono No creo Comprame uno, señores Ojo, ¿que le compró un celular montón? Claro, miren La piste me está fixada No creo ¿Tú no crees que ahí te ganó? Me ganó a las 7 Y ahora en un iPhone Ay, 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 señores Que montón Dice que está perdiendo Porque el celular se puso lento Ahí está Ahí está Güey, compren una Comprame una M440 Vamos a comprender ¿Hay comprender? Coño, lo que yo Que me debo un café Me debo un café Para venir con el de ahí Para apoyar Dime lo que está haciendo El teléfono ha dañado Yo pensaba que Hacía un video show en internet Subía los videos Y este era luz Fue el tipo no sirve Ay, ay, ay ¿Cuánto? Güey Salud Este montón Los reales bajo a peje Cállate, espera Ya yo los cojo chiles Yo no sé nada Vamos a ver el gordo ahí Concentrado, señores El gordo ahí Miren ese gordo Ya que el gordo lo mira Bueno gordo Le metí un ramazo Bueno gordo Montón, cállate de la boca Bueno señores Yo también con una XM8 Ya Uy, se fueron uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Está bueno el montón Ahora vengo yo Bueno Abrazo Bueno, eso va a ser Ya lo ganaron Ya lo ganaron Bueno gordo le formatean la cabeza Señores ¿Quién fue que lo mató? Fue el mafia Que lo mató Fuiste tu mafia El mafia Le formatea la cabeza al gordo Cogiste este montón Aquí está Razer Dice que ven montón Que a mí tú no me haces mote Tú estás loco ¿Dónde estás, niño? A mí no me hacen mote en vivo Dice el Razer ¿Dónde estás, niño? ¿Dónde está el montón de la pared? A mí tampoco Bueno, señores La pelea está intensa ¿Será que el equipo Un montón va a perder Dele Oye, diablo Espera, espera 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 ¿Qué es esa banda? Si, eso me al fin Dame ese accidente Ya Bueno, yo soy de la transversación ¿Qué es el fin de la lupa? No, 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 no No, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, señores Este Razer El Razer concentrado El Razer bajo AP ¿Qué es ese nivel de Razer? Está súper chica Oye, si la zona está bajita Y ahí nos va a matar ¿Cómo es lo? Si la... Si nos matan, si nos matan ¿Qué es eso? Que está peleando como un montón, ¿eh? Espera ¿Cómo que tú no vas a matar algo? El montón dando su mejor esfuerzo, señores ¡Adiós, por favor! Espera Se llevó a uno Se llevó a uno Se llevó a uno Se llevó a uno ¡Oh, montón! Se lo llevó a uno ¡Oh, qué diablos! ¿Y ahora? No está bien ¿Y ahora más? Dicen que no nos maten Me mata así, de cuidado Ay, 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 Dicen que fue de cuidado, montón Dicen que fue a traición ¿Fue verdad eso? No, él tenía que esperar Una par de estar Tiene que esperar Tiene que esperar que se cura Tenía que esperar que... ¿Cómo que yo recargo? Porque no tenía más arma Una par de estar con la mañana Bueno, entonces tú le diste al montón Por eso es de marido ¿Cómo me damos, güey? 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 Bueno, señores ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Montan tu huevo! ¡Voy para allá, diga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Espérate! ¡Se trató la tarde! ¡Señores! Ese montón de activos se les envió a los dos. ¡Pero, espera! ¡Digo que ahora su teléfono está a pelear! ¡No es ese nombre! ¡Pero te vas a poner para eso! ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Quítala tu paredes! ¡Quítala! 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 ¡Uf! ¡Vemos esa pelea de montón y reza! ¡La tumba ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, montón! ¡Te quemó ahí los panties! ¡Y para dónde te tumban, loco! ¡Uy! ¡Uy! Recuerden que los Razor, el nivel... ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Y ganaron el equipo de la mafia, señores! ¡Le ganaron al Gordo y al Montón! ¡Ya! Montón, ¿qué tú dices? ¡Dile algo a tu público! ¿Qué pasó? ¡No, yo saben por qué fue! ¡Si viera del comienzo el celular! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora sí! ¡Bueno, no mataste los dos delante! ¡Entonces! ¿Qué tú dices? ¡Tú le piensas! ¡A la usa! ¡A la usa! ¡De que no! ¡Ellos saben el porqué! ¿Tú le vas a dar la revancha a ellos? ¡Yo se lo hago yo ahora mismo! ¡Ahora que el teléfono está bueno! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién quiere darle la revancha señores? ¡Eso lo vamos a ver con otro video! ¡La revancha del Montón! ¡Versus la mafia! ¡Señores! ¡El rey eso también hizo lo de él ahí! ¡Gordo! ¡Pero dime algo! ¡Que te veas muy callado! ¿Qué es lo que es? ¡Yo le puedo decir! ¡A la usa! ¡No ganaron! ¡No ganaron! ¡Es que no les gusta perder ese Gordo señores! ¡No les gusta! ¡Perdimos! ¡Perdieron señores! ¡Ahí está! ¡Perdieron la batalla! ¡El 2 vs 2! ¡El primer 2 vs 2 del canal señores! ¡Así es que señores! ¡Ya ustedes saben! ¡El Montón tiene su canal de YouTube! ¡Suscríbanse al Montón! ¡Y ustedes si quieren retar este tigre! ¡Ya ustedes saben! ¡Su canal está ahí abajo! ¡También en la descripción! ¡La mafia no me gusta! ¡La mafia! ¡Si le quieren den la mamacita! ¡Reten esa mafia! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en otro video! ¡Nos vemos en otro video! ¡No sabemos que gano! ¡Ah! ¿Pero son ustedes los que le ganaron al Gordo? ¡Sí! ¡Venga los dos ahora conmí solo! ¡Para que vean que no pueden golpear! ¡Ay! 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 ¡Chicos ya lo escucharon! ¡Oliver Camper se desacató! ¡Y lo pidió a los dos para el solo! ¡Chicos! ¡Así que! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Apoyen mucho este video! ¡Para que veamos ese super PVP! ¡De Oliver Camper! ¡VS! ¡Ellos dos! ¡Para el solo crack!